¡Ay, qué alegría tenerlos! A los tres juntos después de tantos años. Diez años. Estamos en cualito. José Loran, Checho. ¡Domingo! ¡Domingo! Ven, Domingo, ven, 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 para saludarnos. Rápido, ven, un aplauso. Ven, Domingo. Pero no, todas las que están aquí, ellas saben lo que tienen que hacer. ¡Domingo! 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 Checho no viene a este estudio y se le hace ese coro. Me voy. Perdonen, chicas, lo que pasa es que ustedes conocen el ego. El psicólogo ha dicho que digan siempre que sí a todo lo que yo diga. Bueno, yo me imagino cómo va a ser eso. Evelyn Díaz, bienvenida a esa belleza. Evelyn, cuánto tiempo que no la veíamos. Una mujer tan talentosa de los medios de comunicación y durante tantos años, uno de los puntos clave de ese programa. Yo creo que la sensatea. Bueno, Giovanna también. Giovanna también. No, pero era la sensatea. Ella era la sensatea. Y Giovanna Bonnelli, mi Yoba querida. Es años fuera del país. Yoba, que empezó conmigo esta noche, María Cela, que era mi niña querida. Me escribía los millones. ¿Qué sí o sí? ¿Era? Estás niña, otra niña, pero querida. Me tienes votado. Los tres trabajamos contigo. ¿Qué? Porque ella trabajaba en Dramatizado también. Claro, y Kiko, su marido también. O sea, todo. Es una familia, tú una familia. La televisión, de verdad, todos los que hemos formado parte de ella a lo largo de los últimos 30 años, vamos a decirlo así, somos familia, nos conocemos entre nosotros. Es verdad, es verdad. Hemos contribuido y hemos sido solidarios los unos con los otros. Es como una gran familia, que a veces cada uno coge su camino, pero cuando se vuelve a ver... Siempre nos juntamos. Y sobre todo para el público. Para el público, cuando vuelve a ver las caras, vuelve a recordar lo que vivía en aquella época. Es cierto. Las alegrías que tenía, las tristezas que podía haber pasado. Nosotros hemos sido parte de la vida de tantas familias. Tú sabes que a mí me sorprende todavía que la gente en la calle, porque está bien, la gente me dice, ay, esta noche María Cela, pero que digan piedra, papel y tijera y que me pregunten por Giovanna y me pregunten por Evelyn. Y a mí también. Cuando yo lo vi en una foto que tú publicaste, estaban los tres como en una videollamada. Sí, sí, sí. Yo me sentí adolescente otra vez. No, bebida. Porque yo veía piedra, papel y tijera en Cotuí. Ella quiere echar vaina. No, no, porque yo lo veía. Imagínate, no, miro, no. Mira así. Míralos. Ay, yo, va. Antes de que se cortara el pelo para siempre. Cuánto colágeno. Cuánto colágeno. Eso fue. No, 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 no. Sí, tiene mango. Ahí dice mango TV. ¿Ustedes empezaron en mango TV? No, nosotros empezamos aquí. No, no sé por qué está el logo de mango TV. No sé por qué. Quizá nos entrevistaron en mango. Hacen entrevistas. Sí, es posible. Es posible. Hacen hecho. Señores, cuánto colágeno. Déjame ver cómo es. Mierkina, los años no pasan en balde. Pero hay que decirle a la gente que de eso hace más de 25 años. Sí. O sea, que ni tanto el cambio. Ni tanto el cambio. Ni tanto, así que no vengan a decir. Vamos a ver. Vamos a ver, cuéntenos de esa época de piedra, porque vamos a hablar de algo. Una sorpresa que nos tienen los muchachos, pero de esa época de piedra, papel y tijera, esos 10 años, ahí pasaron muchísimas cosas. Hay anécdotas de todo tipo. De todo tipo. Que ustedes recuerden la más divertida o de las más extrañas que se pudieron haber vivido. Resulta que un día invitan a una mona de un circo. Es verdad, todo esto es verdad lo que voy a decir. Había un circo que vino aquí. Había una mona que patinaba sobre hielo. Así que la mona en esa época, piedra, papel y tijera, por la mañana. Así que traen a la mona. La mona comienza a ver unas manzanas de plástico que había en la mesa y comienza a comerse la manzana. Pero al ver que no eran manzanas de verdad, ella la ponía y volvía a masticar su manzana, ponía la otra, iba probando manzana por manzana. Cuando ella se dio cuenta que esa manzana era... ¡Qué puto que corrió! Esa mona se encaramó en todas las cosas que pasaban por ahí atrás. Y nosotros nerviosos porque la mona del circo que patinaba sobre hielo se iba a electrocutar porque se metió detrás de la historiografía. Todo eso le cogió con tira manzana. ¡Ah, sí! Tira manzana, sí. Siempre pesada. Y era uno se agachaba. Una mona vencativa. No, una mona terrible. Entonces el entrenador, ya tú sabes, nervioso, porque hacíamos allí el programa en el Estudio C y la escenografía era siempre, estaba ahí, nunca se cambiaba. Así que ella metía por ahí atrás, no había manera de buscar a la mona. Hubo que bajar a negro, hubo que irse a comerciales a esperar que la mona decidiera. Tranquilizarse. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú recuerdas alguna? Yo tengo otra anécdota. A ver. Estoy pensando en la tuya. Un día entrevistamos a Georgina Duluc. ¡Ah! ¡Guay! ¡Ese es bueno! ¡Oh, señores! Entonces, esa era la época en que pasó como que se decía que Luis Miguel le había regalado una... ¡Ay! La flor en el concierto. ¡Ay, sí! Cuando vino Luis Miguel. ¿O pasó de verdad eso? Sí, pasó, pasó, pasó. Y entonces nosotros nos ideamos, bueno, pues vamos a ponerle una, a regalarle una rosa. Dice, ¿qué es la rosa que le manda Luis Miguel? Y entonces ponemos humo. ¡Shh! Pues la máquina de humo se alocó y empezó a tirar humo y no paró de tirar humo hasta que inundó todo el estudio. La casa de Barnabas Collins. Y no se veía nada. Y Evelyn estaba en una entrevista seria de un señor que había escrito un libro y yo a ver si había pasado la noche entera amaneciendo, leyendo el libro. ¡Ay, no! Y de repente Evelyn desapareció de la pantalla y el humo. ¡Ay, yo no me acordaba de eso! ¡Buenísimo! ¡Y eso era en vivo! ¡En vivo! Y nosotros guanicando. ¿Cuál fogón de campo? ¡Así me! Bueno, Evelyn, ustedes saben lo que es tener un programa en vivo. ¡Ajá! De cosas que pasan que no lo sé. Que sí sabemos. No, yo recuerdo, pero esta no es tan chévere. Esta fue un pique. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Preparamos una producción para Luis Fonsi. ¡Ay! ¡Ay, Luis Fonsi! Cuando todavía no sabía qué iba a hacer Luis Fonsi. Exacto. Estaba en camino. Estaba en camino. Y... 6 y 15. Nosotros íbamos a ir a las 6. A las 6. 6 y 15. Ese día a Edilenia le pasó algo y no vino. Sí, porque Edilenia Tactuca era la productora. De acuerdo. Y Edilenia estaba dirigiendo por teléfono desde la casa. ¡Oh, Dios! 6 y 10. No llega. 6 y 15. ¡Ay, mira a Neudia, Edilenia! 6 y 20. ¡Ay, qué lindo! 6 y 25, 6 y media. Salgo del set. Edilenia, Si nosotros, a los artistas dominicanos que nos llegan tarde, no los recibimos, no vamos a recibir a Luis Fonsi. ¡Guapa! Y entonces... ¿Y entonces? Así, cuando llegó, digo, está tarde, no viene al programa. Ah, Luis Fonsi llegó aquí. O sea, llegó despacito, llegó despacito. No, despacito. Oye, aquí a los dominicanos que llegan tarde, no entran. Usted no entran. Exacto. Muy bien, eso es. Carácter. El pobre cristiano no era el responsable de eso. Bueno, pero aquí no tenía un equipo detrás. Y cuando llega la persona, que no voy a decir el nombre, digo, ah, es que era contigo. Si yo sé que era contigo, no hacemos esta entrevista. Oye, o sea, que lo demás. ¡Oh! Claro. Porque hay gente que llega tarde a todas partes. Pasó algo, su programa, además de que fue una producción de las más estables, o sea, muchos años de producción continua. 10 años. 10 años, es mucho tiempo. Pero la gente le tomó un amor especial a Piedra y Papel y Tijeras. Y yo, lo voy a ver de mi modo particular, creo que tenía que ver mucho con la naturalidad, con la que usted de estrés se manejaba. O sea, yo veía, por ejemplo, Giovanna, sí, y yo los veía y yo sentía que yo era parte de lo que estaba pasando ahí, porque los sentía muy cercanos. Pienso que quizás adelantados a lo que se ve ahora, porque ahora es que se utiliza ese estilo natural de que vamos a relajarnos, vamos a hablar como que estamos en casa, pero en aquel momento no, era un poquito más cuadrado. Nosotros nos sentíamos como que estábamos en la sala de la casa de nosotros. ¿Y así se veía? Un día, un día Giovanna me dijo, oye, tenemos que ser cuidadosos, porque yo siento que le faltamos respeto a la cámara, porque estamos como que estamos en la sala de la casa. Yo siempre estaba estresada con eso. Sí. ¿A usted se le olvida que usted está en televisión? No, la cámara. Yo vi a Giovanna. Se le olvidaba, se le olvidaba. Me encantaba. Y esa era la chispa. Pasaron cosas fuertes. Yo me acuerdo un día que empezamos a cocinar y Evelyn, ella, en un principio no teníamos cocina, sino que se hacía todo en una mesa de cristal. Y se rompió el cristal y Evelyn se cortó. Con el calor. Y ella siguió cocinando como si nada, cortada por toda parte. Y la gente sabe. Eso es una profesional. No sabe lo que pasa en un programa vivo. ¿Y los gatos? Ah, espera. Como todavía existen los gatos aquí, pero los gatos se metían en el estudio. Nosotros teníamos un sillón y los gatos se metían debajo del sillón y hacían y tú sentías esa vibración por ahí. ¿Y tú sabes? ¿Cómo así? Con una entrevista. Y Giovanna hacía de que... Y los gatos... No, 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 no. Miren, señores, los muchachos tienen una idea, un plan, un proyecto que van a llevar a cabo con la anuencia de todos ustedes y el apoyo, por supuesto, del público que siempre los siguió. Cuéntenos un poquito o ponemos la promo. ¿Cuál de dos? Vamos a poner la promo. Ahí está. Vamos a ponerla. Sí, ok, vamos a ver. Hace casi 25 años estrenamos Piedra, Papel y Tijera. Bueno, aunque hicimos una pausa en el programa, nuestra amistad está intacta. Como si no hubiera pasado un día. Y eso, que el mundo ha cambiado mucho. Y nosotros también. Hace 12 años que soy mamá. Yo hace 10 vivo afuera. Bueno, y a mí todos los días me duele algo nuevo. Eso sí, la mente nítida. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Que a partir de enero nos reuniremos cada semana. Con temas que a ti te interesan. Para ponernos al día. Hablar de la vida, de problemas y soluciones, de salud física y mental. Pero sobre todo, para pasarla bien. Acompáñanos. ¡Piedra, papel y tijera! ¡El podcast faltó! ¡Es un podcast! ¡Hay que aclarar que es un podcast! ¡Es un programa de televisión! ¡No, vuelve el programa! ¡Es un podcast! Yo creo que la esencia es esa. Pero hoy en día los podcasts son programas. Sí, pero lo que quiero decirte es que lo básico es eso. Como terminamos diciendo, dice Checho, que la pasamos bien. Miren, señores, las reuniones de producción que han sido vía Zoom, porque yo voy a estar en Chicago. Un chiste. Sí, sí, sí. No paran de reír y de recordar. No, y Checho con sus barbaridades. O sea que tú sigues siendo la que pone... Tenemos que decir que los tres estamos más maduritos. Claro. Ya ha pasado el tiempo. Obvio. Gracias a la personalidad. Pero no hemos perdido, no hemos perdido la esencia. Un poco. Sí, sí. Y lo que pasa con nosotros, que eso tú lo sabes, es que somos como hermanos. Yo sé. Tenemos demasiados años, incluso antes de estar en los medios juntos. Y no les hacía falta en todos estos años el volver a tener esa posibilidad. Bueno, yo me he sorprendido, la verdad, de que cuando... Te voy a decir rapidito cómo fue la idea. Un día yo estaba haciendo un webinar y alguien que se llama Claudio Urujo, que lo quiero decir aquí, que era el dueño del lugar donde estábamos haciendo el webinar, dijo, ven acá, ¿y qué de las muchachas tuyas de Piedra de la Paleta y Tijeras? Qué raro que ustedes nos han inventado un podcast. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero esto es lo que tenemos que hacer? Y le digo, déjame llamar a Giovanna primero, que es la que está afuera, para que me va a decir si sí o no. Y Giovanna, para mí me parece una idea buenísima, vamos a llamar a Evelyn. Y yo con los nervios, Evelyn, 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 tú quieres un podcast, mira que vamos. Pero claro. Y ahí se armó todo y ya podemos... ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Lo van a grabar en un mismo sitio? ¿Tú vas a estar fuera? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? Cuéntenos, ¿de qué va a tratar? El podcast va a durar una hora, la frecuencia es semanal, vamos a arrancar en enero. Y la idea es que yo voy a venir aquí a grabar... ¡Eso! ¿Y cuánto tiempo? ¿Es una temporada o en... Es una temporada. Por temporada. Es una temporada. Pero hasta ahora cuatro meses. Esa va a ser la primera temporada que haberán. Bueno, ojalá, ojalá. Si de verdad nosotros le tenemos algo que entregar al público, ojalá que se quede. ¿Y de qué se va a tratar? Porque ahí estaban diciendo ustedes salud mental, salud física. ¿Es un poco piedra, papel y tijera llevado a podcast? Bueno, el piedra, papel y tijera llevado a nuestra edad. A nuestra realidad. Claro, a nuestra realidad porque ya no tenemos los 30 que teníamos entonces. No, y que además, algo que siempre nos caracterizó a los tres, como tú dijiste, es que somos muy auténticos. O sea, si yo soy caca rabia, lo era en televisión. Si soy tranquila, lo soy en televisión. Checho es loco y lo ejerce. Yo va... O sea, cada uno, tú sabes, es como es. Pero tú estás más flexible, te diré, se lo dije a Giovanna, ¿eh? Tú estás más... Mira, qué interesante, qué interesante, porque son tres personalidades muy distintas. Absolutamente. Y eso también hoy en día, como estos temas de la salud mental, del crecimiento personal, todo eso ha cobrado una importancia, que antes como que no se hablaba nada. No, y que estamos en una era donde todo el mundo es como ficticio y es falso. Además. Quiere estar. La era de las redes sociales, del posadero, de la barbaridad. Y nosotros somos... No del ser ni del tener, sino del parecer. Exacto. Entonces, nosotros creo que somos una generación que no pertenecemos a eso, que somos auténticos y que apostamos a la naturalidad y a la honestidad. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, yo le dije a Checho, yo creo que ya eso es una novedad hoy día. Bueno, chicos, muy buena suerte. Lo vamos a poder encontrar en Spotify, en YouTube. Todavía no podemos decir la cuenta, ni mucho menos, pero ya... Pero se va a llamar Piedra, Papel y Tijeras. ¿Pero va a ser gratuito o va a ser a través de la plataforma de comunicación? Gratuito, gratuito. Gratuito, abierto para el mundo. Eso es bueno saberlo. Ok. Y tú, ¿qué has estado haciendo estos 10 años para cerrar? Bueno, yo he estado viviendo por diferentes ciudades de los Estados Unidos. Estoy muy metida en las locuciones y escribiendo. Ay, Dios, la falta que me hace esta muchachita, ella no lo sabe. Bueno, ya se me cayó un pedazo de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pedazo, no entero! ¿Viste? Se te está cayendo. Te hago tanta falta que se te cae lo haré. No, esto es una belleza, esto es una belleza. Sí, miren, qué linda, qué bella. Dicen que cuando uno desea algo, que se le cae a la gente. Es verdad, ¿eh? Ajá. ¿Quién sabe? ¿Me lo pone por ahí? ¿Quién sabe? Bueno, me alegro mucho de que te vamos a tener más por aquí. Éxitos, chicos. Un buen aplauso para los que eran. Ya lo saben. A partir de enero.